Española, flamenca y sevillana Compañera del sol y la del río Al nacer y remitar las campanas Y en triana y a florecer tan ríos Hoy nosotros vamos a decir aquí esta tarde en este plató de televisión del programa Pasa la vida como el título de esta canción Ole, canta ahora, porque está aquí Antonita Moreno Buenas tardes Gracias, muchas gracias Yo no sé, si a ti te gusta que te digan Antonita o Antonia Bueno, tú me llamas siempre Antonia, así que Antonia Antonia, Antonia Moreno Antonita Moreno, para nuestra memoria, para la memoria de tantos españoles Y este espectáculo que ella, del que hemos visto, esta entrada en el escenario Esta estupenda entrada en el escenario que ella sabe hacer pisando fuerte Porque eso es muy importante, saber pisar y salir, ¿no? Sí, decía Concha Piquet que al final nos encontraremos Porque todo el número había sido tremendo Saltándose completamente los compases Eso lo contaba ella con mucha gracia Y le decían los músicos, al final nos encontraremos Porque claro, al final encontraba ella, pues el aplauso Y eso tiene mucha gracia porque todo el número pues había sido un poco barullero, ¿no? Pero la entrada y la salida de un escenario es difícil, sobre todo la salida Porque la salida te encuentras con el público y es un poco fuerte, ¿no? Y la entrada tienes que buscar de forma, un mutis, para que verdaderamente el público se vaya contigo Y eso, como digo, las intérpretes de la canción española y las grandes, como Antonio Moreno, lo saben hacer como nadie Antonita Moreno es parte de esa copla que nunca muere, que así se llama ese espectáculo Que ella acaba de presentar en Madrid hace muy pocos días, ¿no? Bueno, yo quiero hacerle ver a los televidentes que nosotros vamos a estar solamente la semana que viene O sea, el domingo 17, damos por terminada ya la temporada Porque hay una serie de compromisos y que es imposible seguir O sea que, y además el miércoles, yo quiero hacer hincapié Porque el miércoles, para que vaya toda clase de público En honor a la copla, se hacen unos precios especiales Como en el cine, los miércoles, el espectador Exactamente, para que vaya toda la gente Porque el espectáculo es una alegría El espectáculo, hay un ballet precioso Una gente muy joven, muy preparada Con una coreografía preciosa de José Racero Luego tiene pues esos músicos nuestros, los clásicos nuestros Como es un Turina, un Falla, un Albéni, un Granado Y francamente, la verdad, es una delicia Antonio, ¿cuánto tiempo hacía que no presentabas un espectáculo así? Bueno, no mucho tiempo Yo lo presenté, hay algunas variantes en el espectáculo Yo tuve, a mí me sabe mal decir el éxito Pero es que es verdad, es que Madrid se entregó totalmente a este espectáculo En el Centro Cultural de la Villa Ah, ciertamente, ciertamente Sí, pero ha habido pues unos cambios Tanto como de coreografía, de número, de vestuario, etcétera Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de la copla Que dicen que la copla está de moda Yo no sé si la copla es una cosa que puede estar de moda Yo pienso que la copla ni ha estado de moda Ni ha estado, ha estado quizá un poco Ha habido una pausa, digamos una pausa Porque la copla no se puede parar La copla es, pues es un folclor de un país que se llama España Como le pasa pues a la Argentina o le pasa a muchos países Donde el folclor de su tierra La copla se canta lo mismo en Asturias Que se canta en Andalucía, se canta en Cataluña Porque la copla es la copla Que está por encima de las modas, ¿no? La copla del pueblo Lo que pasa es que ahora se dice copla Pero son canciones andaluzas Y las canciones andaluzas indudablemente están en la mente de todos nosotros Entonces, si es un sentimiento, eso no se puede de ninguna manera parar Lo que sí fue una leve pausa Porque politizaron de alguna manera la copla Absurdo completamente Y ahora parece ser que la gente joven que está saliendo Pero que la gente joven no se equivoque Que siga ahí Ese es el camino a seguir No que lo mismo se canta una balada Que se canta esto, que se canta Porque yo he cantado de todas clases Pero he cantado dentro de lo que es el folclor A ver si nos da tiempo que me hables Porque yo quiero saber mucho Me interesa mucho la opinión Tú estás muy enterada Porque como buena andaluza y gran profesional que eres Muchas gracias Indudablemente tú has estado muy enterada siempre Siempre he seguido mucho la copla Eso sí es cierto Pero yo, me interesa saber la opinión Porque ella, Antonita Moreno Ha sido una mujer que ha tenido una especial dedicación No ha sido una... Ellas se han despegado un poco Porque ha sido muy, digamos, muy subgéneris Ha sido una mujer que ha cantado canción española Pero que ha tenido una especial dedicación al folclore más auténtico Con aquella ronda de España y con tantas cosas Y entonces a mí me gustaría saber tu opinión Pero antes me gustaría escuchar otro poquito De una canción de tu espectáculo preciosa Que se llama Ausencia y Soleá Vamos a ver un poquito Ausencia y Soleá es de Ruiz de Luna Y es del corte de Falla Que es a piano y a guitarra Con una soleá en medio Y es un corte muy bonito a seguir Vamos a ver un poquito En homenaje a Antonita Moreno Antonio Moreno ¡Gracias! 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 Hay que ir a escucharla entera Porque aquí también queremos hablar Porque hace mucho tiempo que yo quería hablar con Antonio Moreno Aquí sentada frente a frente y ella lo sabe Y hemos tenido hoy esta posibilidad Vamos a ver La copla de hoy Me estabas hablando de la copla de hoy Yo quería saber tu opinión sobre esta modernización de la copla Cuando se le mete mucha tecnología a la copla Bueno, la técnica siempre es buena La técnica es importantísima Eso es lo malo Que hay poca gente que la tenga Entonces la copla, si se hace copla pura Como pasa en el espectáculo nuestro Que es precisamente el tema que decía los televidentes Que es en el Teatro Calderón Nosotros desde el martes De martes a jueves Hacemos una sola función A las 8 de la tarde Y luego viernes Hoy tenemos dos Siete y media y diez y media Y al domingo solamente es una sola función Y como te he dicho Estamos hasta el domingo diecisiete Pero Te voy a contestar a lo que me acabas de decir La copla copla Hay que hacerla con una técnica Una técnica actual Y la técnica siempre ha sido la misma Más o menos Con alguna variante Pero La gente no debería De cantar una copla Acordándose que es una balada O una balada Mezclándola con la copla Pues yo he cantado a toda España Pero le he cantado lo que hay que cantar Si es un paso doble Es un paso doble Si es un tanguillo Es un tanguillo Si es una asturianada Es una asturianada Si es un Si es una canción catalana Es una canción catalana O una vaqueira Etcétera ¿No? Pero si tú te vas a Dedicar exclusivamente Como pasa hoy día Con la gente joven Se debería dedicar exclusivamente A estudiar Lo que es Un folclor determinado En este caso Es andaluz Que son coplas andaluzas Toda la vida Se ha llamado coplas andaluzas Habrá quien diga Que la copla Se canta en todas partes Antonio Pero habrá quien diga Que la copla También tiene derecho a evolucionar ¿No? Y que lo que se cantaba En el año 40 Bueno, pero no tiene por qué Se puede cantar un paso doble Y cantarlo De una manera De lo más gracioso Y de lo más Variante Las variantes que tú quieras Y puede evolucionar Todo lo que tú quieras Pero no deja de ser Un paso doble Ajá Tú puedes bailarle a Falla Pero nunca puedes olvidar Que esta Falla Tú no puedes hacer cosas raras Tú tienes que hacerle a Falla Lo que Falla escribió Pero tú eres purista Sí, sí Es que no se puede hacer Tú no puedes salir vestida de flamenca Con unos higos chumbos Jolando por el vestido Bailando rock and roll Tú tienes que hacer un traje Dentro de la fantasía Que admite Andalucía Muy bien Porque eso lo admite Andalucía En un traje de Faraláe Como se dice Traje flamenca A mí no me gusta lo de Faraláe No, a mí tampoco Eso creo yo que Traje flamenca Como me hemos hablado No, no Eso no es muy andalueto No, no es marileño Totalmente estoy de acuerdo Yo, bueno, yo soy muy marileña también Puede omitir una fantasía Hasta cierto punto ¿Eh? Hasta cierto punto Porque yo saco trajes andaluces Con cierta fantasía Y con cierta gracia Y con cierta cosa Y sin perder ese estilo Y esa pureza Pues si no estás haciendo otra cosa Dices tú, ¿no? ¿Quieres saber, Antonia Lo que piensa tu público de ti? Bueno, no sé Ha ido Gloria Leceta a preguntárselo Moreno para mí es lo más grande Que ha hecho Dios Es el comedimiento Dentro de la canción española Una gran intérprete Además está como nunca Fascinante La sigo La he seguido fuera de Madrid Y siempre, pues, sensacional Es la mejor Una gran mujer Y luego, pues eso Está soltera Me parece que está soltera, ¿no? No lo sé No se la ha oído nunca Así de aventurilla Ni nada, tampoco Antonita Moreno Es encantadora Por eso he venido a verla Porque es el no da más Para mí es una artista Fuera de serie Antonita Moreno Hace muchísimos años Que la conozco Y si un día canta bien Al día siguiente Vas a verla cantar mejor Para, o sea Es una artista Que interpreta Todos los cantes Lo mismo saetas Que fandangos Que alegrías Que todo Y para mí Es la única en su género Fantástica Lo mejor que tiene España Me ha gustado mucho Es la primera vez que la vemos Desde luego Y estamos encantados Es un directo Desde luego Yo la conozco Desde hace muchos años Y canta muy bien Me ha gustado mucho ¿Y usted? Pues yo Lo mismo que mi señora Me parece muy bien Que es una chica Muy buena Muy buena cantante Y formidable Y una cantadora De española Hay que decir Que Antonia Le estaba contestando Al señor Que ha dicho Que estaba soltera Y ha dicho Dilo ahora Claro, claro Porque yo quiero Porque ella quiere Yo creo que Lo mejor del mundo Está soltera Sabiendo que no lo está Ah Es como la soledad Me gusta estar sola Sabiendo que no lo estoy Soledad en compañía Exacto Cuando tú quieres Sí Y cuando no Ya me entiendo Bueno, elegir Lo mejor en la vida Es poder elegir Lo que uno quiere Por supuesto que sí Eso es lo más importante Eso es lo más importante Poder elegir lo que uno quiere Yo me pregunto Si el problema es En estas canciones Volviendo ahora En esta copla de hoy Que se nos ha muerto Quintero León y Quiroga Se nos ha muerto El maestro Solano Se nos han muerto Todos los grandes Que han sido, ¿no? Todos los grandes Sí Ha habido muy grandes también Que no son tan conocidos Por ejemplo Pero puede haber Pero hay autores Como los de antes ¿Hay alguno ahora, Antonio? Sí, los hay Lo que hace falta es Que las intérprete Repito lo mismo Lo que he dicho antes Que esas mujeres Que son buenas voces Y buena presencia Y buena figura Pues que tengan Un estilo determinado Que sepan Lo que tienen que elegir Que sepan de verdad Un autor determinado Que diga Bueno, pues voy a dedicarme A esto exclusivamente Y que no se fije En ninguna de nosotras Sino que naturalmente Adquiera una propia personalidad Y un estilo Así Lo más difícil Bueno, antes decías Que los momentos cumbres De la entrada Y la salida Del escenario Pues la salida De ese espectáculo tuyo Que tienes aquí en Madrid Estos días De esta copla Que nunca muere La salida también la tengo La vamos a ver Antes de terminar la entrevista Vamos a ver la salida A ver La salida Noi cantoneró Ahí un canto de gilita Ah, 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 ah ¡Ahhh! ¡Cariotáquilo y un paracuelo! Compartimos este fervor del público en este aplauso a Antonita Moreno, que está, como decía al principio, pues que forma parte de muchos de nuestros mejores recuerdos con tantas canciones como Sortija de oro, El cordón de mi corpiño, por decir las dos más súper populares, pero tantas y tantas otras del folclore de nuestra tierra. Antonio, te voy a desear mucho éxito ahí en estos días que te quedan. Gracias. Yo quisiera desde aquí agradecer a Madrid que sigue ahí, que sigue ahí Madrid, que me he criado aquí, que me he hecho aquí, que indudablemente yo soy sevillana, pero eso es como tu madre, no puedes decirle a tu madre todos los días y a todo momento que la quiere porque sabe que la quiere muchísimo y lo más grande para ti. Sí, pero a esta tierra tengo que agradecerle, no solamente ya el éxito nuestro, sino el de todas mis compañeras, porque tenemos mucho que agradecerle a esta tierra, indudablemente. Y además a esa gente que me dice mucho, ¡no te mueras, no te mueras! No, si no me pienso morir por ahora. Pues está, por favor, está estupenda. La gente lo cae es como una verdadera fiesta. Así que los que no han ido, pues que ya sabe que le quedan unas semanas. Muy bien, iremos a verla. Yo me voy a permitir ofrecerte una cosa que he hecho en homenaje, en modestísima cosa, como hago casi todo con sentido del humor, y como yo sé que tú tienes sentido del humor, te voy a invitar a ver a una mujer que quería venir aquí, pero yo le he dicho que no, que no, que no, que no. Puede ser, que no, pero ella me ha mandado una cosa. Gracias, gracias, Tenita Moreno. Gracias a ti siempre, eres maravillosa.